Muy bien, muy bien. Gracias, Andrés. Bueno, es un placer estar aquí con vosotros para terminar a tope. Este viernes por la tarde vamos a terminar a tope. Primero he disfrutado muchísimo las charlas de Andrés, de Miguel y de Aurelia, que además creo que son, digamos, un punto de partida perfecto para el viaje absolutamente fascinante que vamos a hacer en la próxima hora. Un viaje fascinante en el que vamos a rebobinar un poco y vamos a ver un poco todo el contexto histórico y, digamos, desde lejos de todo esto que os han estado hablando Miguel, Andrés y Aurelia y luego vamos a volver a hacer zoom otra vez y vamos a entender mucho mejor este contraste entre la década que acabamos de terminar y la década que vamos a comenzar, porque vamos a hablar del gran despegue, del privilegio y la oportunidad que tenéis todos vosotros y que tenemos todos nosotros al principio de esta década que va a empezar, porque estamos comenzando un punto dulce. Y para entender por qué estamos comenzando una época, un punto dulce en esta cuarta revolución industrial, vamos a justificarlo y lo vamos a explorar desde diferentes perspectivas. Vamos a hacer un viaje multidimensional. En la próxima hora vamos a tocar temas de contexto hasta universal histórico, vamos a tocar algunos numeritos, vamos a hablar de temas también técnicos, vamos a tocar muchas cosas, pero vamos a comenzar y vamos a tomar como base de todo hasta ahora, una cosa que está en la raíz de todo, en la raíz del universo y en la raíz de todos nosotros, que es la información. Podemos pensar en todos nosotros y en todo lo que nos rodea como información y como datos. Y hoy en día, como ya habéis un poco comentado, cada uno de vosotros se aproxima a esta información, lidia con información de diferentes tipos, desde el campo biomédico, el campo médico, el campo de los materiales, de las texturas, como es el mármol, el campo de los servicios, como son los seguros, los factores humanos, como es la infancia, en este caso el inmobiliario, servicios digitales, como es el e-commerce, la comunicación, factores legales, y a través de la historia humana, a través de todo el proceso del ser humano, hemos lidiado con estos diferentes tipos de información y muchos otros, con esta herramienta que tenemos todos nosotros encima de nuestros hombros, que es verdad, nuestro tejido cerebral. Y con ese tejido cerebral, a través de la historia, hemos intentado hacer con esa información diferentes tipos de cosas. ¿Qué hemos intentado hacer? Hemos intentado coger esa materia prima, esa información, y hacer qué? Predecir, hacer predicciones. Hemos intentado clasificar esa materia prima en diferentes grupos o categorías. Hemos intentado también estructurar y comprender esa materia prima en más profundidad. También hemos intentado interactuar con ella para aprender y desarrollar nuevas habilidades en interacción con esa materia prima. También hemos intentado entender esa materia prima, entender la esencia para generar, inventar, imaginar variaciones de esa información, de esa materia prima que antes no existían. Y por último, hemos intentado combinar todo lo anterior. ¿Y cómo ha evolucionado este proceso a lo largo de la historia? Vamos a rebobinar de todo lo que habéis escuchado de Andrés, de Miguel y de Aurelia. Vamos a rebobinar a hace 13.8 billones de años. Donde a partir de la singularidad, esa tremenda cantidad de información y de datos en ese proceso de inflación, de nacimiento de este universo observable, toda esta información se expande en este universo observable y hace unos 4.5 billones de años parte de esta materia prima se agrega y forma nuestro planeta Tierra. Y hace unos 300.000 años parte de esa información y esos átomos se agregan y tenemos los primeros humanos modernos. Y hace unos 12.000 años aparecen las primeras civilizaciones. Y hace unos 5.000. Esta materia prima, estos humanos, son capaces de agregar y manipular esa información para crear la escritura. Y a partir de otras etapas, esta información, esta materia prima y estos seres humanos continúan intentando predecir, clasificar, comprender en más profundidad, inventar, generar, imaginar y desarrollar nuevas habilidades utilizando ese tejido cerebral. Y saltamos adelante y llegamos a las cuatro revoluciones industriales que estamos viviendo. La primera a finales del siglo XVIII, donde se inventan cosas como qué. Se inventa el motor de vapor, las vías ferroviarias, casi como si fuera una metáfora de que de repente nos ponemos en marcha hacia una nueva etapa. Y a finales del siglo XIX, dominamos la electricidad, inventamos el teléfono. Y entonces llegamos a la tercera revolución industrial. En los años 60 del siglo XX, ¿cuándo comienza la era de la computación? Y cuando comienza la era de la computación, algo muy importante sucede. Empezamos a automatizar procesos, empezamos a automatizar tareas y entonces nos preguntamos, muchas de estas tareas que queremos hacer con esta materia prima, este predecir, este clasificar, este inventar, este comprender en más profundidad, muchas de estas tareas son difíciles, son farragosas, son repetitivas y son muy exigentes para este tejido cerebral que está alimentado por ese combustible, por esa glucosa y a la que le cuesta mucho muchas de estas tareas. Y nos empezamos a preguntar, ¿no podríamos de alguna manera delegar, comenzar a delegar, comenzar a delegar muchas de estas tareas en estas máquinas de computación? Y empiezan un poco en paralelo a aparecer las arquitecturas de las redes neuronales. Miramos al tejido humano, vemos esas arquitecturas, esas redes neuronales e intentamos comenzar a imitarlas desde un punto de vista algorítmico. Un poco en paralelo, un poco después, en los años 60, aparece el perceptron, los primeros métodos o algoritmos de aprendizaje. Intentamos coger esas arquitecturas artificiales que imitan a las redes neuronales del cerebro e intentamos crear métodos de aprendizaje que comiencen a aprender algo. Y esto confluye en los años 80, donde se crea el algoritmo del backpropagation. El algoritmo del backpropagation es un método que utiliza las matemáticas y el cálculo y que aún sigue siendo el más usado en la inteligencia artificial y que ya nos permite modificar esos parámetros de estas redes neuronales para poco a poco ir variando el resultado que estas redes producen en la dirección del objetivo que perseguimos. A partir de aquí comienza una era súper importante, la era de los años 90 del siglo XX, en el que se produce lo que Andrés antes comentó, el invierno de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que sucede? Recordad, los seres humanos quieren utilizar esa materia prima para predecir, para clasificar, para crear, para profundizar, etc. Y intentan delegar esto, porque muchas de estas tareas son muy exigentes para el tejido cerebral, intentan delegar esto en las máquinas de computación. Pero ¿qué sucede? Que nos encontramos con que la capacidad de computación en los años 90 del siglo XX es demasiado limitada y los algoritmos aún no están suficientemente refinados y se produce el invierno de la inteligencia artificial, uno de los dos que hubo, en donde mucha gente pierde el entusiasmo, pero grandes gigantes de la inteligencia artificial como Jan Lecun, como Joshua Benio, como Jeff Hinton, como Cindy Hoover, continúan trabajando duramente y durante ese invierno, durante ese frío invierno, crean y evolucionan esas arquitecturas, creando las CNNs, unas arquitecturas optimizadas para el procesamiento perceptivo de los elementos visuales y crean la arquitectura LSTM y la RNN, que son arquitecturas optimizadas para el procesamiento de secuencias temporales, como puede ser el texto o la música, y sobrevivimos ese invierno. Sobrevivimos ese invierno y salimos de él a medida que la capacidad de computación va mejorando y se va haciendo más fuerte y entramos en el siglo XXI y en la primera década del siglo XXI surge ya el concepto del aprendizaje profundo, del deep learning, a medida que la computación nos permite ir añadiendo más y más capas a esas redes. Las hacemos más profundas y vemos que los resultados mejoran y mejoran. Y nos acercamos y entramos en la década anterior a la actual, al 2010, al 2010, que es un momento crucial, donde se producen cosas cruciales. En el 2009 se crea ImageNet. ImageNet es el primer dataset enorme y grande para poder entrenar redes con elementos visuales. Y utilizando ese conjunto de datos, en el 2012 una red convolucional llamada AlexNet derrota a todos los competidores y alcanza un nivel de precisión en la clasificación de elementos visuales que ya se acerca y puede superar incluso al potencial humano. Es decir, en el 2012, en el aspecto visual, llegamos y alcanzamos el potencial humano. En el 2014 se inventan las GANs. Las GANs son redes generativas. Recordad que os dije que el ser humano, a través de la historia, ha querido siempre que clasificar y predecir. Y esto es lo que en el 2012 conseguimos hacer con elementos visuales a un nivel parecido o similar al del ser humano. En el 2014, con las redes generativas, somos capaces de hacer otra de esas tareas que siempre soñó el ser humano. Inventar, crear, generar. Es decir, captar la esencia en lo que se llama el espacio latente, la distribución probabilística de un conjunto de información de esa materia prima e inventarnos algo nuevo que pertenece a esa distribución probabilística. Y también lo hacemos de una forma que imita al ser humano. En el 2016 y 2017, algo que comentó Andrés, el sistema AlphaGo de aprendizaje reforzado derrota al campeón mundial de Go. Y de nuevo, en otra tarea que el ser humano siempre ha querido hacer, el aprender una nueva habilidad, superamos el potencial humano. Y finalmente, en el 2017-2019, se inventa la arquitectura Transformers. Antes del 2017, el tratamiento de secuencias temporales como el texto era muy poco preciso y muy ineficiente. Con la arquitectura Transformers se introduce el concepto de la contextualidad y de la atención. Es decir, cuando nosotros miramos un texto o cualquier secuencia temporal, no nos estamos fijando de la misma manera en todos los elementos. E incluso en un segmento, por ejemplo, en una frase, cuando nos fijamos en una palabra, no damos la misma importancia a los elementos que rodean a esa palabra. Pues bien, este tipo de arquitectura, el Transformers, introduce esa capacidad de contextualizar, esa capacidad de prestar diferente grado de atención a diferentes elementos de esa secuencia temporal. Y se produce un salto muy grande también en nuestra capacidad de trabajar con secuencias temporales. Por lo tanto, fijaros cómo en la década que acabamos de terminar, tanto en los elementos perceptivos y visuales y en la capacidad de predecir y de clasificar, cómo en la capacidad de crear y de inventar, cómo en la capacidad de generar y desarrollar nuevas habilidades, cómo en la capacidad de trabajar con secuencias temporales, conseguimos de forma separada alcanzar niveles de rendimiento similares, en muchos casos, a los del ser humano. ¿Ok? Es lo que sucede en la década que hemos terminado. Todo en torno a ese esfuerzo de imitar cómo funcionan esas redes neuronales del ser humano. Creando poco a poco esta cuarta revolución industrial, que es la inteligencia artificial, que como bien comentó Aurelia, es como una cebolla con muchas capas. La inteligencia artificial, dentro de la cual está el machine learning y dentro de la cual está esa parte inspirada por el cerebro humano, que es el aprendizaje profundo, donde nos inspiramos a crear estas redes. Todo ello enfocado en crear sistemas automatizados que realizan tareas que normalmente atribuimos a la inteligencia humana. Y el aprendizaje profundo, que es de lo que más nos han hablado, es que se inspira en detectar y trabajar con patrones ricos y construir funciones y mapeos profundos, no lineales y complejos entre esos conjuntos de materia prima. Pues bien, todas esas tareas que hemos dicho que el ser humano siempre ha soñado con hacer, predecir, clasificar, estructurar, comprender en profundidad, inventar, generar, imaginar de la letra, poco a poco, a través de la década que hemos terminado, se han ido correspondiendo con diferentes métodos y estrategias en la inteligencia artificial. Tenemos el aprendizaje supervisado, que típicamente utiliza ejemplos, datos etiquetados, para predecir o clasificar datos. Tenemos el aprendizaje no supervisado, que no utiliza ejemplos, sino que simplemente trabaja directamente con esa materia prima para estructurarla y comprenderla en más profundidad. Tenemos el aprendizaje reforzado, que trabaja con entornos virtuales o reales, donde tenemos a un agente virtual o real al que le damos recompensas, positivas o negativas, y que a través de prueba y error, de trial y error, aprende una nueva habilidad. El aprendizaje reforzado como lo del AlphaGo. Y el aprendizaje generativo, que es el que aprende la esencia de esa materia prima y luego se inventa, escapa de generar y de inventar y de imaginar algo nuevo y luego combinaciones de los anteriores. Y este punto, combinaciones de los anteriores, va a ser súper importante en lo que os voy a contar un poco más tarde en esta charla de cara a la nueva década que estamos empezando. Porque, ¿cuál es una de las diferencias clave entre la década que acabamos de terminar y aquella en la que todos tenemos el privilegio, vosotros y nosotros, de ser parte? Pues una diferencia clave es que en la década que estamos terminando, hemos estado, digamos, puliendo cada una de estas partes por separado. Hemos aumentado nuestra capacidad de predecir y de clasificar hasta niveles humanos y sobrehumanos en el supervisado. Lo mismo en el supervisado, lo mismo en el reforzado con AlphaGo generativo. Pero, en la década, de los 20, la década que estamos empezando, vamos a trabajar en combinar. Vamos a trabajar en combinar todas estas estrategias y todos estos sistemas y más tarde en esta charla os voy a dar un ejemplo muy bonito de cómo se están combinando estos diferentes sistemas. ¿Vale? Bueno, ahora lo que vamos a hacer muy brevemente es, de nuevo, para justificar por qué nos encontramos todos en un momento privilegiado, en un momento, en un punto dulce donde vamos a recabar todos los beneficios de la década anterior y vamos a lanzarnos a lo que viene, vamos a hablar de unos números que lo justifican. Estos números son estadísticas de Estados Unidos. ¿Ok? Como sabéis, la inteligencia artificial, la cuarta revolución industrial, ahora mismo la dominan Estados Unidos, Canadá y China. ¿Ok? Por supuesto, los números que corresponden a países como Estados Unidos son extrapolables, obviamente, con retraso en otras partes del mundo, pero nos permiten ver por qué nos encontramos ante una oportunidad y en un punto dulce tan claro. Fijaros en esto, oportunidad, solo el 23% de las empresas aún han incorporado, digamos, de forma bien, bien clara este tipo de procesos y suelen ser empresas grandes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el mercado no está aún saturado. Quiere decir que ahora hemos terminado la década en la que hemos ido madurando todos estos procesos de forma separada hasta alcanzar niveles humanos o sobre humanos, pero al mismo tiempo el mercado no está saturado. Por lo tanto, este es el momento en el que hay más posibilidad de beneficiarse de este contexto y de sacar más ventaja, digamos, respecto a los competidores en relación a un futuro en el que estará más saturado. Vale, necesidad. Existe un porcentaje muy alto de las empresas que ya pone la IA como una prioridad estratégica y que la consideran vital para reducir costes. Es decir, al mismo tiempo el porcentaje de empresas que lo ven como una prioridad estratégica es muy, muy alto, pero el número de ellas que lo ha incorporado es mucho más bajo. De ahí el hueco y la oportunidad que hay. La comunidad de investigación, los papers académicos están creciendo de forma exponencial, es una apuesta que se ve segura porque hasta el 2025 predicen que va a convertirse en un mercado de hasta 200 billones de dólares, el tipo de trabajo relacionado con este campo se considera en Estados Unidos el mejor trabajo hoy en día, el crecimiento del sector del Big Data es exponencial y los beneficios que se predicen en torno a este mercado que las mismas empresas predicen son, básicamente, hay un porcentaje muy alto de las empresas que predicen que esos beneficios les van a permitir tener una ventaja competitiva muy clara respecto a los competidores y hay un punto aquí el punto 3 que es súper importante y del que vamos a hablar muchas veces en esta charla. El punto 3 dice el 72% de los tomadores de decisiones empresariales dicen que la IA puede permitir a los humanos concentrarse en un trabajo significativo porque una de las diferencias de esta charla respecto un poco a lo anterior que habéis escuchado es que vamos a tocar aspectos que coinciden un poco con lo anterior pero también vamos a tocar aspectos más filosóficos más humanos y más sociales que no son que no se pueden separar de los empresariales. Entonces, hace unos meses di una conferencia de inteligencia artificial en la que el título era más tiempo para lo más humano. ¿Ok? Más tiempo para lo más humano. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en contraste con algunas visiones catastrofistas de la IA todos nosotros los que estamos aquí tenemos el privilegio la oportunidad y la responsabilidad no sólo de sacar los beneficios empresariales que vamos a sacar por encontrarnos en el punto dulce en el que nos vamos a beneficiar de todo lo que ha pasado en la década anterior pero al mismo tiempo hay el hueco para que nos metamos ahí sino que además tenemos la oportunidad de conducir la sociedad que se va a crear una sociedad en la que la inteligencia artificial va a poder tomar la responsabilidad de muchas tareas repetitivas farragosas poco agradables que a nosotros no nos interesan para dejar al ser humano más tiempo para lo más humano más tiempo para crear para explorar para aprender para guiar para acompañar para cuidar etcétera etcétera y de este tema hablaremos durante esta charla varias veces porque no se puede separar ese factor humano del factor empresarial obstáculos hay obstáculos por supuesto y Andrés Miguel y Aurelia han comentado algunos de ellos hay dos temas que preocupan bastante a la gente uno de los temas es que por supuesto se van a destruir puestos de trabajo pero también se van a crear muchos puestos de trabajo nuevos muchos de los cuales ni siquiera sabemos cómo van a ser y el segundo punto que ellos han comentado también muy importante es el tema de los sesgos de la confianza de la transparencia es decir ahora mismo los sistemas de inteligencia artificial alcanzan niveles en muchos casos sobre humanos pero es difícil saber exactamente cómo llegan a sus conclusiones es complicado mirar dentro de esas cajitas negras y por eso hay mucha investigación ahora y mucho trabajo en poder entender qué es lo que sucede en cada una de las partes de estos sistemas por ejemplo en sistemas de redes convolucionales que procesan imágenes ya podemos echamos un vistazo y miramos qué es lo que la red está viendo en cada una de sus neuronas y qué es lo que está aprendiendo en cada una de sus neuronas está aprendiendo líneas por ejemplo y luego a medida que pasas a través de las capas cada vez aprende digamos grupos de información de una abstracción más alta y poco a poco vamos haciendo eso o en el proyecto que comentó Andrés mi proyecto de los de los landscape que es un proyecto que busca visualizar la forma la morfología y el comportamiento temporal de los procesos de entrenamiento y de aprendizaje de las redes neuronales pues bien hay mucho trabajo por lo tanto en llegar a esa transparencia de la que hablamos porque al final esto como bien sabéis porque sois un grupo súper diverso que es lo bonito esto va a tocar todos los campos y va a alcanzar todas las áreas e incluso hay campos como el campo de los chatbots o de los asistentes virtuales sobre los que también hablasteis asistentes virtuales en el teléfono o una Alexa etcétera campos que hace pocos años porque campos que hace pocos años pues tenía un nivel que dejaba bastante que desear pero de nuevo con el descubrimiento y la creación de la arquitectura transformers de esa arquitectura que nos permite contextualizar y trabajar con mecanismos de atención en base a secuencias temporales este tipo de elementos como los chatbots o los virtual assistants van a explotar al inicio de esta década de una forma muy acelerada ¿ok? otros campos como las ventas también van a tener un impacto de nuevo vemos como el 30% de todas las empresas esperan que para este año van a emplear la inteligencia artificial al menos en uno de sus puntos de venta de nuevo ese énfasis de que todos entienden y predicen la importancia pero la penetración aún es de un cuarto apenas por eso hay tanta oportunidad para aprovecharse de ello en el marketing los líderes del sector del marketing predicen en un porcentaje enorme que va a revolucionar la industria la IA y que en todo tipo de temas desde identificar tendencias la personalización la identificación de posibles clientes va a tener un impacto masivo en atención al cliente aquí hay un punto muy interesante aparte de que para el 2025 el 95% de todas las interacciones con los clientes tengan a la IA involucrada pero el punto 3 el 73% de los consumidores globales dicen que están abiertos a las empresas que usan IA si les facilitan la vida esto conecta con el principio de esta charla recordar esas tareas de predecir de clasificar de comprender la materia prima en profundidad de generar de inventar de desarrollar nuevas habilidades para el tejido humano con la glucosa como combustible a medida son a menudo son duras farragosas repetitivas y complicadas y cuando demostremos cuando vosotros demostréis como empresarios a vuestros clientes que les podéis facilitar la vida saltarán a por esas soluciones con facilidad es una tarea también de comunicación y de educación pero ya de mano el porcentaje de ellos que están abiertos a este tipo de soluciones es muy alto por lo tanto como resumen de esta pequeña sección las tres primeras revoluciones industriales en los últimos 200 años aumentaron el producto interior bruto global multiplicado por 30 y en los próximos 25 años la cuarta revolución industrial lo multiplicará predicción de esta consultora por 150 por lo tanto esta cuarta revolución industrial va a ser de una magnitud mucho mayor de todo lo que hayamos visto antes hay razones para ser optimistas se destruirán trabajos se crearán muchos nuevos en la productividad aumentará mucho vamos a impulsar todo esto entre todos para que además esto produzca más tiempo para lo más humano y por supuesto esperamos que las políticas la regulación etcétera etcétera acompañe todo este proceso más tiempo para lo más humano esto lo vamos a repetir varias veces nos vamos a beneficiar todos tenemos una oportunidad un privilegio y una situación ideal para sacar los beneficios de la década de los 10 y beneficiarnos en la década de los 20 y al mismo tiempo desde un punto de vista inspiracional beneficiar al conjunto de la sociedad contribuyendo a que el ser humano en el futuro tenga más tiempo para lo más humano y ahora lo que vamos a hacer vamos hemos hecho hemos rebobinado estamos empezando a hacer un zoom otra vez y vamos a justificar más ese punto dulce en el que nos encontramos entrando en varias de estas tareas que el ser humano a lo largo de la historia desde que caminaba por la sabana africana todas estas tareas que el ser humano quería hacer vamos a justificar por qué al inicio de esta década de los 20 en comparación con la década anterior por qué estamos en una oportunidad única y en un punto dulce para aprovecharnos de ello vamos a hablar mucho de estas dos empresas la empresa OpenAI fundada por Elon Musk y la empresa DeepMind empresa británica adquirida luego por Google responsables de algunas de las evoluciones más espectaculares de los últimos años por ejemplo en el aprendizaje supervisado y semisupervisado en la capacidad de predecir y de clasificar en el campo de la medicina en el campo de la radiología de la que es experta Aurelia ¿verdad? en los últimos todas estas cosas que os voy a contar ahora no se han producido en los últimos cinco años ¿vale? se han producido en el último año o en los últimos dos años en el campo de la radiología múltiples proyectos internacionales esto por ejemplo es un proyecto que lidia con mamografías y tumores de mamografías la posición y la predicción pues bien han alcanzado una precisión como veis ahí que supera al radiólogo humano o que supera al radiólogo humano es ya sobrehumana supera al radiólogo humano entonces la pregunta de mucha gente es ¿qué es lo que falta para que estos sistemas que ahora mismo superan al radiólogo humano se implanten de forma masiva por ejemplo en los hospitales ¿qué es lo que falta? pues lo que falta es lo que acabamos de decir antes lo que falta es esa confianza esa transparencia ese entender más como llegan a sus conclusiones por eso al inicio de la década de los 20 entramos también en una época fascinante en la que vamos a caminar de la mano los sistemas de inteligencia artificial y nosotros vamos a caminar de la mano paseando juntos y vamos a seguir así hasta que nos entendamos bien hasta que nos comprendamos bien hasta que conectemos bien y entonces nos dejaremos ir solos pero hasta entonces se convierten en complementos se convierten en compañeros perfecto este es un sistema no supervisado que no necesita ejemplos y que mira por ejemplo mamografías es capaz de discriminar estructurar y comprender en más profundidad las diferencias entre esos datos que se les presenta por lo mismo todos estos sistemas han alcanzado capacidades ya humanas o sobrehumanas en el procesamiento del lenguaje en las secuencias temporales como antes también comentó Andrés con el GPT2 con esta arquitectura transformers han surgido un montón de variaciones arquitectónicas las cuales suelen tener nombres de personajes de barrio sésamo no sé por qué pero así es así es tenemos elmo tenemos en España obviamente nos llamamos diferente ver tercer letra y bueno esto ya lo ha comentado un poco Andrés el GPT2 es un sistema que utiliza esta capacidad de prestar atención de contextualizar y es tan potente como Andrés comentó que por ejemplo la revista The Economist le hizo una entrevista hizo una entrevista al algoritmo GPT2 y le preguntó ¿qué opinas sobre el Brexit? y cosas así y tenéis la entrevista a las vistas aunque por supuesto como dijo Miguel pues el algoritmo no entiende las matemáticas en profundidad obviamente ni entiende mucho de lo que habla entonces digamos que hemos alcanzado una capacidad casi humana en la capacidad de generar texto pero obviamente no en la comprensión bien y podéis ir a top2transformer.com donde podéis jugar con este sistema yo sé que vais a hablar luego a través del máster más sobre este sistema pero si vais a top2transformer.com podéis introducir una frase y que el GPT2 os la complete y os construya un artículo o lo que queráis y luego intentéis engañar a alguien con ello a ver si funciona podéis probar a ver muy bien ese es el top2transformer.com ahora vamos al aprendizaje reforzado recordad el aprendizaje reforzado es la capacidad de utilizar trial and error prueba y error recibiendo recompensas es decir tú le das una recompensa positiva o negativa a un agente y le dejas que haga prueba y error y poco a poco en interacción con un entorno va aprendiendo algún tipo de habilidad ese tipo de habilidad puede ser jugar al ajedrez jugar al go etc pero aquí hay una cosa muy interesante el alfa go era derrotar al campeón humano de go que es bastante impresionante porque el juego del go es mucho más complejo que el ajedrez pero bueno de eso ya hablasteis otros temas más interesantes el alfa fold es un proyecto también que ha sucedido al final de esta década sabéis las proteínas compuestas de aminoácidos sabéis que las proteínas humanas adquieren una configuración en el espacio que está muy relacionada con su funcionalidad y que es muy difícil predecir la forma de las proteínas pues bien Google desarrolló este algoritmo de aprendizaje reforzado que derrotó a las propuestas de las farmacéuticas en predecir esas formas tridimensionales de las proteínas y ahí comenzamos a ver como el aprendizaje reforzado que estoy de acuerdo totalmente con lo que también ellos comentaron antes que hasta ahora no ha tenido un impacto digamos en casos reales digamos de empresas reales casi nada pero lo que sí estamos viendo cada vez más es que puede alcanzar niveles muy altos en casos muy complejos y va a poder acelerar y dar un salto muy grande en esta nueva década en combinación con otros sistemas como vamos a ver en un ejemplo maravilloso dentro de un poquito vale otro ejemplo súper interesante son los videojuegos ¿qué pasa? en los videojuegos ha habido ejemplos de derrotar a un humano en el ajedrez o en el alfago pero ¿cómo es el mundo real? ¿el mundo real es una partida de uno a uno? no el mundo real es un sistema ¿qué? multiagente ¿vale? somos muchos jugando contra muchos entonces otro proyecto fantástico que sucedió al final de la década que termina es el proyecto Alpha Star donde Google desarrolló un algoritmo que juega al videojuego Starcraft es un videojuego que es multiagente contra multiagente ya pues más parecido a la vida diaria somos un grupo de personajes que luchamos contra otro grupo de personajes y este algoritmo consiguió derrotar a los campeones mundiales de este Starcraft no poco a poco vemos como cada vez más nos vamos moviendo a niveles humanos sobre humanos y a niveles más parecidos a la vida real del ser humano aquí vemos como este sistema es capaz de profundizar en esa materia prima en esa información y discriminar los diferentes tipos de comportamientos en ese videojuego y él mismo por sí solo separarlos clasificarlos y entenderlos mejor este ejemplo lo dijisteis antes el ejemplo de manipulación de Rubik y este es un ejemplo que a mí me encanta es un ejemplo que me encanta de Deep esto es de OpenAI en el que crearon un entorno de aprendizaje reforzado y pusieron cuatro personajes dos personajes que tenían que cazar a los otros dos y dos que se tenían que esconder y entonces los científicos de DeepMind esto es muy interesante o de OpenAI perdón dijeron vale nosotros creemos que cuando este sistema empieza a hacer pruebas vale y le demos recompensas nosotros nosotros predecimos que se les va a ocurrir esta estrategia y esta y esta y esta y esta hicieron una predicción y entonces lo pusieron en marcha vale y lo pusieron en marcha de forma masiva y paralela ok y efectivamente a los que se tenían que esconder se les ocurrió esta estrategia y esta y esta y a los que tenían que perseguirse pero que es lo que sucedió después lo que sucedió después es que después de que se les ocurrieron todas esas se les ocurrieron otras que no se les había ocurrido a nadie de Google ok eso es lo que pasó se les ocurrieron nuevas estrategias que no se les había ocurrido a nadie en DeepMind ni Google y esto es lo que nos da también una idea del potencial tremendo de estos sistemas que han alcanzado ya obviamente con la precaución adecuada pero que son capaces también de superar nuestra propia imaginación ok vale ahora el aprendizaje generativo la capacidad de mirar a esa materia prima entender la esencia de esa materia prima su espacio latente su distribución probabilística y entonces inventarnos generar algo nuevo pero que todavía pertenece a ese espacio latente de esa información aquí ya habéis mostrado antes este tipo de rostros esto se inventó en el 2014 y en apenas 5 años ha ido de poder generar pequeños cuadraditos a generar imágenes fotorrealísticas y podéis ir también a este web que es thispersondoesnotexist.com donde podéis ver en tiempo real muchas de estas generaciones thispersondoesnotexist.com ok entonces ¿qué pasa? hay muchos artistas hay muchos creativos que piensan que ¿qué pasa si la inteligencia artificial reemplaza a los creativos? pues no de nuevo van a ir de la mano la inteligencia artificial se convierte en otra herramienta en otro acompañante para los creativos ¿vale? y ahora vamos a ver algún otro ejemplo muy rápidamente que ya comentaste es decir la capacidad de por ejemplo las redes cycle gun a las que tú les das dos grupos de materia prima les das fotos de paisajes y pinturas de un pintor japonés aprende la esencia de los dos conjuntos y los dos conjuntos no tienen que estar conectados es decir no tienen que pertenecer estos paisajes a los mismos de aquí aprende los dos y luego es capaz de transformarte uno en el otro cualquier foto de un paisaje en el estilo del pintor japonés o cualquier pintura del pintor japonés en una fotografía de un paisaje este por ejemplo otro sistema al que le haces un esbozo de un paisaje y te lo transforma en una fotografía de ese paisaje o otro punto muy interesante que tanto Aurelia como Andrés como Miguel han comentado es la importancia de los conjuntos de datos o que hace falta muchos datos en estos sistemas pero al inicio de la nueva década estamos intentando cada vez más construir sistemas que requieran cuantos menos datos mejor un ejemplo es este sistema el sistema Singgan que utiliza una sola imagen o sea le tienes que dar una imagen solo y es capaz de generarte variaciones de esa imagen a partir de una sola imagen ¿ok? otro ejemplo muy divertido es este de aquí este ejemplo de aquí le das una pintura por ejemplo la pintura de la Mona Lisa y a partir de una sola pintura es capaz de entender la estructura en 3D la estructura espacial de ese rostro y crearte un vídeo de la Mona Lisa hablando por ejemplo ¿ok? podría poner el vídeo pero no sé si nos vamos a extender entonces en un momento vamos a seguir vale entonces ¿qué pasa? cada vez más ahora que tenemos la capacidad de imaginar de inventar y de generar si necesitamos tantos ejemplos y tantos datos ¿por qué no inventarnos los ejemplos? entonces hay gente que ya está haciendo esto es decir está utilizando una red generadora para inventarse ejemplos para entrenar otra red y luego entrenas esa otra red y ya la aplicas a ejemplos reales entonces poco a poco nos estamos escapando de ese problema de necesitar tantos datos poco a poco pero hay una gran diferencia entre la década anterior y la nueva década en este aspecto también este es un ejemplo muy bonito también recordar esta capacidad se inventó en el 2014 y durante los primeros años estuvimos aplicándola a imágenes 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 hasta que de nuevo en el final de la década anterior se comenzó a aplicar al vídeo también por ejemplo y este es un ejemplo muy bonito que lo que hace es es capaz de aprender digamos la esencia del movimiento de un experto en baile por ejemplo y luego coger por ejemplo tu imagen y aplicártela a ti y construir un vídeo de ti bailando exactamente como el experto en baile ok entonces también ya se está aplicando al vídeo en este sentido y hay pues vídeos muy espectaculares en la música también la capacidad de generar música ha aumentado mucho hay ciertamente desafíos como comentaba Miguel creo este es un proyecto muy bonito de Ars Electrónica que construye una red que es capaz de aprender la esencia del pianista Glenn Gould un experto en tocar Bach y luego básicamente han hecho un concierto con una interpretación de este sistema de inteligencia artificial que es muy difícil de distinguir del pianista real y estos sistemas cada vez pues mejoran más también y ahora las combinaciones como os decía una diferencia dramática entre la década que acabamos de terminar y la que empieza es que en la que hemos terminado hemos ido refinando estos sistemas por separado la capacidad de predecir de clasificar de comprender en más profundidad de generar alcanzando niveles humanos sobre humanos pero ahora en la década de los 20 vamos a combinarlas y acelerar aún más rápido un ejemplo muy bonito viene de la empresa americana InSilicom Medicine es una empresa que está especializada en que en crear nuevas moléculas para aplicarlas al tratamiento de diferentes enfermedades y entonces es muy bonito porque ellos lograron algo espectacular pero lo lograron combinando varios de estos sistemas no utilizando uno ¿qué es lo que hicieron? pues lo que hicieron es primero utilizaron una red generativa la red que es capaz de inventar e imaginarse cosas lo que hicieron fue coger una base de datos una base de datos de moléculas químicas gigantesca convertir esa base de datos a un formato que se llama Smiles que es un formato de texto ¿ok? y utilizar una red generativa para aprender la esencia de esa distribución probabilística de las moléculas químicas y después ser capaz de inventarse nuevas moléculas químicas esa red es capaz de inventarse nuevas moléculas químicas pero ¿cuál es el problema? si queremos o sea vamos a pensar que tengamos un objetivo el objetivo que ellos tenían era inhibir una enzima hay una enzima hay una enzima una proteína una enzima llamada DDR1 y querían inhibir esa proteína y necesitaban pues inventarse una nueva molécula que inhibiera esa proteína pero ¿cuál es el problema si simplemente hacemos esto? si simplemente hacemos esto vamos a inventarnos un montón de moléculas diferentes y luego vamos a tener que mirar como si buscáramos una aguja o un pajar a ver cuál de esas moléculas funciona bien y eso llevaría mucho tiempo ¿no? entonces eso no es suficiente entonces ¿qué es lo que hicieron? lo que hicieron fue combinar el sistema generativo con un sistema de aprendizaje reforzado y el sistema de aprendizaje reforzado utiliza una serie de recompensas y una evolución a través del tiempo para conducir ese proceso generativo hacia moléculas que cumplan una serie de condiciones la serie de condiciones que van a hacer que inhiban esa enzima ¿ok? y ahí está a través de combinar el aprendizaje reforzado con recompensas y el aprendizaje generativo pum han conseguido en 20 días en apenas 20 días generar una serie de moléculas candidatas que luego han sintetizado y han aplicado en ratones y con éxito con éxito y luego han publicado un paper en Nature luego en menos de dos meses han conseguido hacer un proceso que normalmente lleva muchísimo más tiempo ¿no? sabéis que los procesos de generación y de aprobación etcétera de moléculas médicas como bien sabe Aurelia pues llevan muchísimo tiempo y cuestan una cantidad de dinero enorme pues bien este es un ejemplo maravilloso y perfecto que acaba de suceder en el año anterior justo al final de la década marcando ese cambio de paradigma el cambio entre utilizar todos estos métodos de forma aislada a utilizarlos conjuntamente y esta es una de las cosas que va a hacer que el reinforcement learning que el aprendizaje por refuerzo que efectivamente hasta ahora no ha tenido una aplicación muy clara en el mundo real poco a poco vaya teniéndola cada vez más ¿por qué? porque lo vamos a conjuntar con todos estos otros sistemas ¿ok? perfecto y ahora en la última sección vamos a acelerar aún más vamos a acelerar y vamos a meternos aún más en aspectos que en esta nueva década van a permitirnos disfrutar de ese punto dulce hemos tocado ya algunos de estos puntos pero vamos a tocar algunos más por ejemplo otra de las razones por las que estamos en un punto privilegiado para esta aceleración es que no sólo la inteligencia artificial en la última década ha madurado por separado estas zonas sino que en el comienzo de la nueva va a tener otros compañeros que han ido madurando también en paralelo en la década anterior y eso se incluye por ejemplo la robótica que ha madurado mucho más en la década anterior el Internet of Things o en la comunicación el 5G ahí veis otra cosa como el Blockchain o el Quantum Computing yo el Quantum Computing creo que le falta mucho más todavía y el Blockchain en el Blockchain hay muchos obstáculos de tipo regulatorio yo al Blockchain y al Quantum Computing los veo más atrás pero a la robótica al Internet of Things y al 5G los veo como otros factores complementarios y aceleradores de este despegue de la nueva década de los 20 ¿ok? también otro cambio súper importante para la nueva década son esos data sets esos conjuntos de datos si lo pensáis hace una década apenas había bancos de datos y ahora tenemos bancos de datos súper especializados como el Robonet un data set para aprendizaje de robots y también antes nos comentaba Aurelia como en el mundo de la medicina y el mundo médico cada vez surgen más iniciativas para proporcionar data sets anonimizados a investigadores etcétera otra cosa que habéis comentado súper importante diferencia entre las dos décadas esa transición del sistema uno al dos como bien comentó Miguel el sistema uno la forma de pensar más intuitiva más subconsciente y el sistema dos la forma más proactiva más planificadora el razonamiento la forma más consciente pues bien poco a poco nos hemos ido preparando para esta transición a través de cosas como esos mecanismos de atención esos mecanismos de atención que nos permiten ya digamos crear diferentes niveles de tratamiento dentro de esa materia prima o el transfer learning el transfer learning significa vamos a ver los seres humanos aprenden siempre desde cero no ¿verdad? los seres humanos reutilizamos el aprendizaje bien pues tradicionalmente en la inteligencia artificial encendíamos el sistema aprendía y lo apagábamos poco a poco vamos incorporando más esta capacidad de reutilizar el aprendizaje ¿vale? entrenamos un sistema cogemos esos parámetros que han aprendido y lo podemos aplicar a otra cosa sin empezar desde cero pero para producir de verdad esta transición tan importante vamos a necesitar algo más vamos a necesitar que dos campos de la inteligencia artificial vayan convergiendo y esos dos campos son el campo de lo que se llama la IA simbólica y el Deep Learning ¿cuáles son estos dos campos? la IA simbólica es una parte de la inteligencia artificial que básicamente lo que nos dice es que pues eso que el ser humano no aprende desde cero y que ya viene digamos con una comprensión con un modelo del mundo con una base conceptual con un punto de partida con un conocimiento base de las leyes de la física y otras cosas que son un punto de partida y que además se pueden estructurar como reglas y digamos de forma explícita dentro de estos sistemas mientras que el Deep Learning lo que dice el Deep Learning es no, nosotros creemos que estos sistemas por sí solos van a hacer que emerjan todos esos componentes entonces esta IA simbólica y este Deep Learning han estado un poco enfrentados a lo largo del tiempo un representante de la IA simbólica es Gary Marcus del Deep Learning es Joshua Benjo pero poco a poco están convergiendo ¿por qué? porque la IA simbólica está diciendo ahora al final de la década que terminamos está diciendo oye hay que admitir que el Deep Learning realmente lo ha hecho muy bien realmente funciona realmente alcanza niveles humanos o sobre humanos oye pero vamos a ver si queréis ir más allá yo creo que deberíais incorporar también esa capacidad de tener una comprensión base un modelo del mundo que nos rodea y de los conceptos base y el Deep Learning dice oye pues sí la verdad es que tenéis razón estamos empezando a ver que digamos para dar el siguiente paso vamos a tener que incorporar esa digamos ese conocimiento base ese modelo del mundo ese concepto esa capa conceptual base lo que pasa es que el Deep Learning aún está intentando que eso no se meta de forma explícita en la arquitectura en los modelos sino que vaya emergiendo por sí solo pero bueno el punto importante a recordar es que en el inicio de esta década apasionante estos dos campos la IA simbólica y el Deep Learning cada vez se están entendiendo más y cada vez van a converger más y cada vez nos van a acercar más a ese sistema 2 a la capacidad de razonar sin embargo no olvidemos una cosa muy importante vamos a ver si vosotros tomáis 35.000 decisiones al día ¿cuántas de esas 35.000 decisiones creéis que hacéis de forma consciente? decirme números ¿cuántas? de 35.000 ¿cuántas creéis que hacéis de modo consciente? ¿500? ¿casi ninguna? ¿1000? ¿cero? ¿cero? vale pues la empresa Huawei ha hecho un estudio muy avanzado en el que nos dice que de las 35.000 decisiones los seres humanos solo son conscientes de haber hecho 92 quiere decir que la mayor parte de las decisiones que tomamos al día son absolutamente subconscientes no tenemos ni idea de que las estamos tomando ni idea por lo tanto ese sistema 1 ese sistema 1 que ya estamos dominando con la inteligencia artificial es decir un 0.26% ese sistema 1 en realidad ocupa la mayor parte de nuestro tiempo lo que pasa es que no nos damos cuenta ahora obviamente el sistema 2 tiene una importancia brutal obviamente es la parte más importante ¿no? pero realmente es bastante impresionante es realmente bastante impresionante pensar esto el ovillo del ovillo hablaré luego si tengo tiempo el transfer learning es esa capacidad de reutilizar el aprendizaje ya hemos hablado los mecanismos de atención y ahora unas últimas ramificaciones ¿verdad? unas últimas ramificaciones vamos a ver como estamos como estamos perfecto vale unas últimas ramificaciones ya de algunos puntos que en esta nueva década fascinante en esta nueva década fascinante van a adquirir cada vez más importancia el primer punto es lo que yo os decía para no tener que estar todo el tiempo generando datos y datos y datos para estos sistemas cada vez más los investigadores están consiguiendo crear sistemas no supervisados semi-automatizados que son capaces de inventarse y generar estas etiquetas o predecirlas ¿vale? el segundo es un punto muy importante lo que se llama el active learning o aprendizaje activo esto es algo que hace Tesla por ejemplo con sus coches de nuevo volvemos a lo mismo el aprendizaje de un ser humano cuando empieza y cuando termina empieza cuando nacemos y termina cuando nos vamos ¿verdad? vale pues hasta ahora los sistemas de inteligencia artificial eran mucho de lo encendemos aprende y lo apagamos pues cada vez más hay más esfuerzo en que sea un aprendizaje continuo y lifelong por ejemplo los coches de Tesla tienen un modelo un modelo de red neuronal que se descarga en los coches y ellos por separado cuando reciben casos como decía Andrés o Miguel edge cases casos extremos nuevas casuísticas de sucesos en la carretera incorporan esos ejemplos al entrenamiento y actualizan ese modelo entonces están continuamente renovando el modelo que se encuentra en el Tesla ¿ok? es un aprendizaje continuo simplemente se van actualizando se van actualizando los parámetros de esas redes entonces cada vez más hay ese esfuerzo en imitar lo que nosotros somos somos sistemas de aprendizaje activo y continuo vale aprendizaje multitarea también en la década anterior hemos sobre todo nos hemos concentrado en aprender pues una cosita aquí una cosita allá y ahora ya cada vez estamos lanzando más sistemas que son capaces de aprender múltiples cosas a la vez el hardware autónomo lo habéis comentado también cada vez más estos sistemas se integran con diferentes tipos de hardware ahora un punto muy importante el aprendizaje bayesiano ¿qué significa esto? esto tiene mucho que ver con el poder confiar en estos sistemas ¿qué significa? cuando una red de inteligencia artificial te dice que hay un 80% de probabilidades de que esto sea un tumor por ejemplo tú no tienes ni idea de qué confianza tiene ese sistema en esa conclusión no tienes ni idea no sabes si está muy seguro de eso o no está muy seguro de eso entonces el aprendizaje bayesiano es una rama de la inteligencia artificial que hasta ahora no se ha utilizado mucho porque requería mucha potencia de computación pero es una rama que utiliza la estadística matemática y bayes ¿no? y que te permite pues generar resultados en la inteligencia artificial pudiendo decirte yo te predigo esta probabilidad pero además te digo que te la predigo con una confianza del 45% o con una confianza del 75% y además también te digo que hay otras posibilidades alternativas y también te voy a decir la confianza que yo tengo en ellas entonces claro esto es muy importante para poder confiar más en estos sistemas para que sean más transparentes y para entender mejor cómo llegan a sus conclusiones entonces en la nueva década en la que estamos empezando esto cada vez bueno ya en la última conferencia del New Rips en Canadá hace un mes y pico ya tuvo una presencia muy grande ¿no? y cada vez tiene una presencia más grande y cada vez va a tener más importancia se llama lidiar con la incertidumbre se llama entender por qué y con qué grado de confianza llegan a sus conclusiones ¿ok? otro punto importante del que antes hablábamos el Geometric Deep Learning ¿qué significa esto? hasta ahora estas redes trabajaban sobre todo con datos de una dimensión o de dos dimensiones es decir números o imágenes cuadrículas etcétera pero ¿qué pasa? el Geometric Deep Learning es una nueva rama de la inteligencia artificial bueno una rama bastante antigua pero que no se ha aplicado mucho otra vez por falta de recursos de computación que te permite trabajar con datos de tres dimensiones por ejemplo o por ejemplo con grafos con grafos hay muchos datos en el mundo que no son imágenes ni números son nodos unidos por relaciones pues esta es una rama de la inteligencia artificial que te permite trabajar con grafos o por ejemplo con elementos 3D es decir si yo quiero introducir en una red neuronal mi pierna hasta ahora lo típico era hacer fotos de la pierna e introducir fotos de la pierna desde diferentes ángulos o lo que fuera pero el Geometric Deep Learning que permite aplicar por ejemplo los kernels de las convoluciones de las redes convolucionales directamente en la forma 3D de forma que estás trabajando e introduciendo la red neuronal directamente en la forma 3D y esto pues va también a hacer mucho más fácil de trabajar con otros tipos de datos nuevos vale sistemas de recomendación esto es algo que es muy importante para vosotros los sistemas de recomendación como tenemos en Netflix o en Amazon que te hacen recomendaciones que tienen un impacto tremendo en la sociedad porque influencian las decisiones del ser humano en todos los sentidos pues estos sistemas de recomendación en la década que empezamos van a ser aún más omnipresentes y en todos vuestros proyectos habrá seguramente algún sistema de recomendación ya hemos hablado de la fusión del Deep Learning y del Simbolic AI si queremos movernos hacia el sistema 2 vamos a ver cómo van convergiendo esos dos sistemas la AI simbólica y el Deep Learning construcción de modelos semisupervisados ya lo hemos visto tratamiento alargado del contexto significa esto lo comentasteis también antes esa capacidad de entender cuando tú estás mirando a una secuencia temporal cómo se relaciona ese punto con el resto del contexto pues cada vez vamos a alargar más el espacio temporal y espacial de ese contexto que podemos analizar vamos a extender también los sistemas semisupervisados a los datos visuales porque se aplican mucho ahora a las secuencias temporales finalmente la ética va a haber mucho trabajo en la nueva década en ese tener cuidado con esos sesgos porque estos sistemas los entrenan los seres humanos los datos que los entrenan los preparan los seres humanos y los seres humanos introducen sesgos luego va a haber mucho trabajo en la ética y finalmente la eficiencia ese es otro tema que es relevante para vosotros mirad cuando se entrega una red artificial muy potente se consume mucha electricidad y se produce también CO2 que contribuye mucho al calentamiento global y por eso hay mucho esfuerzo ahora mismo en investigar formas de optimizar estas redes y una de las investigaciones que ha sucedido es lo que se llama sparse subnetworks ¿qué significa? que dentro de una red neuronal muy compleja han encontrado que existen subredes existen subredes que si tú podas el resto de la red y dejas esa subred la eficiencia y la precisión que alcanzas es la misma no cambia quiere decir que dentro de una red puedes explorar y encontrar subredes que mantienen la precisión pero que consumen menos energía y que requieren menos recursos luego va a haber mucho esfuerzo en la nueva década en optimizar y reducir cuanto más posible estos sistemas para que mantengan la precisión pero gasten menos energía esto es el Geometric Deep Learning que dijimos antes que hay que trabajar con las formas 3D directamente y finalmente empezamos esta charla hablando de materia prima de información de que todo es información y como interactuamos con la información a través de estos interfaces pues en la nueva década vamos a ver proyectos espectaculares como el proyecto de Neuralink de Elon Musk o la empresa Next Mind que lo que están haciendo es combinar el hardware humano el tejido cerebral humano con hardware artificial y con inteligencia artificial para mejorar nuestra capacidad cognitiva es decir vamos literalmente a empezar también la era del híbrido ¿verdad? del híbrido hombre-máquina pero ya de una forma más práctica aquí tenemos la otra empresa Next Mind Direct Brain Command el primer wearable es para control en tiempo real en conexión con el cerebro humano y ahora para terminar un contrapunto el contrapunto es importante en la música a todos nos gusta la música el contrapunto ¿qué es el contrapunto en la música? el counterpoint el contrapunto es un contraste atractivo un contraste que nos saque de la situación que nos desafíe os voy a dar un contrapunto a todo esto el contrapunto es el siguiente este señor aquí es el señor Sapolsky Sapolsky es un famoso científico de Stanford en Estados Unidos Sapolsky dio una conferencia fascinante en el 2011 y en la en la parte de la conferencia una hora 11 minutos y 58 segundos hay 5 minutos en esa conferencia que son extraordinariamente relevantes para la inteligencia artificial ¿qué es lo que nos dice Sapolsky? y que encajan con este otro artículo un artículo de Rich Sutton llamado The Bitter Lesson que se publicó en marzo del 2019 estos dos elementos este artículo de Rich Sutton del marzo del 2019 y esta conferencia tienen algo extraordinario veréis lo que nos dice Sapolsky es lo siguiente el genoma del chimpancé y del ser humano son iguales en un 98.9% ¿ok? la pregunta ¿cuáles son las diferencias en ese pequeño porcentaje que nos diferencia del genoma del chimpancé ¿dónde están esas diferencias? ¿dónde se expresan? vale pues la mitad de esas diferencias se aprecian en el en los órganos olfativos por ejemplo porque el chimpancé pues tiene una capacidad olfativa mucho mayor ¿vale? la mitad la otra mitad impacta la forma de la pelvis porque nosotros caminamos de pie y el chimpancé camina así también impacta la cantidad de pelo que tenemos etcétera de la letra y la pregunta viene ¿y dónde están las diferencias respecto al cerebro? ¿vale? es decir 98.9% es lo mismo y el resto es el pelo es la pelvis es lo otro y el cerebro pues resulta que no hay prácticamente ninguna diferencia ¿y qué quiere decir esto? quiere decir que el sistema nervioso de un chimpancé y el nuestro es prácticamente igual ¿sabéis cuál es la única diferencia que han encontrado en el momento? la única diferencia es que en la fase del FED tenemos tres veces más normal el chimpancé ahora vamos a conectar esto ahora vamos a conectar esto con este artículo ¿qué nos dice este artículo? nos dice que en los últimos 70 años de investigación en la inteligencia artificial todos los saltos importantes que se han producido se pueden correlacionar con saltos en la capacidad de computación pues hay una conexión clarísima entre las dos o sea lo que nos dice Rich Satton es los expertos humanos los investigadores humanos intentan aplicar su conocimiento humano para hacer pequeñas mejoras pequeñas mejoras y cinco años después la capacidad computacional da un salto y se come todo lo que lo que inventaron los otros o sea lo hace directamente por aumento de capacidad computacional ahora volvamos otra vez a Sapolsky la única diferencia es que nosotros tenemos tres veces más neuronas que los chimpancés ¿qué quiere decir esto hacia el futuro? lo que quiere decir es que el campo que tenemos delante es decir antes lo hablaba esto con Aurelia hay gente que piensa ¿dónde está el límite del aprendizaje profundo? ¿dónde está el límite? ¿es posible que lleguemos a un límite del que no podamos pasar más hasta que se produzcan cambios tremendos como la computación cuántica por ejemplo? y hay no lo sabemos no sabemos la respuesta nadie lo sabe hay dos campos un poco pero este tipo de conocimiento nos dice algo nos sugiere algo nos sugiere que hay mucho campo por delante para mejorar nos sugiere que puramente por la mejora de la computación puramente por la mejora de la capacidad de computar vamos a ser capaces de hacer una gran mejora a partir de ahora en la siguiente becada ese es el contrapunto que os quiero dar el contrapunto que os quiero dar es que quizás en cierto sentido no somos tan especiales como creemos quizás no somos tan especiales como creemos y por la pura diferencia de la computación cuántica la emergencia de cosas extraordinarias van a suceder en la siguiente década y os recomiendo que veáis tanto esta conferencia como este artículo porque son realmente muy desafiantes a nivel mental y para terminar más tiempo para lo más humano recordemos estamos aquí en un máster en un máster empresarial estamos con la conclusión después de esta charla de que nos encontramos en un punto dulce porque en la década anterior hemos evolucionado de forma separada todos estos sistemas porque la penetración dentro de las empresas aún es baja y nos podemos aprovechar de eso todos nosotros en estos pocos años ahora y todos los beneficios todo ese privilegio del que nos vamos a beneficiar en los próximos pocos años nunca se puede separar del factor humano y el factor humano es que tenemos la suerte el privilegio y la oportunidad de contribuir a crear una sociedad que dé más tiempo para lo más humano más tiempo para que nuestra capacidad de ser creativos y de crear cuando transicionemos a la edad adulta no se atrofie para que alcancemos un mejor equilibrio entre nuestra capacidad ni analizar y nuestra capacidad de crear para crear también una sociedad y un ser humano más equilibrado adelante vamos ya ahí está ¡Mirazaki! ¡Bravo Mirazaki! ¡Soy muy fan! ¡Soy muy fan de Mirazaki! ¡Gracias! Gracias.